Veamos el siguiente ejemplo, 3 a la cuarta es igual a 3 multiplicado 4 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3, que es igual a 81, o también, menos 2 a la quinta es menos 2 multiplicado 5 veces, agrupándolos esto me queda menos 32. Sin embargo, a la hora de explicar por qué 3 a la 0 es igual a 1, no se puede utilizar esta misma justificación, ya que 3 a la 0 igual a 3 multiplicado 0 veces, carece sentido. Pues, ¿qué significa que aparezca el factor 3 0 veces? Esto es, que no aparezca nunca. Lo mismo ocurre cuando se quiere justificar la siguiente definición, 3 a la menos 2 igual a 1 sobre 3 al cuadrado. Intentar aplicar la definición, la potencia natural n de un número alfa es el producto de n veces el número alfa, entonces, según esta definición, daría como resultado lo siguiente, 3 a la menos 2 es igual a 3 multiplicado menos 2 veces. ¿Qué quiere decir que el factor 3 aparezca menos 2 veces? Pues nada en absoluto. Finalmente, un problema similar ocurre cuando se propone esta definición, 3 a la 1 medio igual a la raíz cuadrada de 3. Una vez aplicar la definición anterior, dice que 3 a la 1 medio es multiplicar 3 un medio vez, lo que no tiene sentido. Justamente, el propósito de este recurso es explicar por qué se adopta la definición siguiente. Si alfa es distinto de 0, se define alfa a la 0 igual a 1. Si alfa es mayor que 0 y n un número natural distinto de 0, entonces, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Y si alfa mayor que 0 y n un natural diferente de 0, entonces, a a la 1 sobre n es igual a la raíz enésima de a. Para abordar esta definición, es necesario recordar las dos primeras propiedades de alfa a la n. Para la primera, observemos el siguiente ejemplo. 2 al cubo por 2 a la quinta es igual a 2 multiplicado 3 veces por 2 multiplicado 5 veces. Es decir, 2 multiplicado 8 veces. Es decir, 2 multiplicado 3 más 5 veces. Con un procedimiento similar, obtendrás que 3 al cubo por 3 al cuadrado es igual a 3 elevado a la 3 más 2, que es igual a 3 elevado a la quinta. Ahora, en el caso general, si alfa es distinto de 0 y beta es distinto de 0, y m y n son números naturales distintos de 0, entonces, alfa a la m por alfa a la n es igual a alfa multiplicado m veces por alfa multiplicado n veces, que es igual a alfa multiplicado m más n veces, que es igual a alfa a la m más n. Es decir, si alfa es diferente de 0 y m y n son números naturales diferentes de 0, se verifica la igualdad. a a la m por a a la n es igual a a a la m más n. Por ejemplo, 4 al cuadrado por 4 al cubo es igual a 4 elevado a la 2 más 3, que es igual a 4 a la quinta, que es igual a 1024. Otro ejemplo, menos 3 al cubo por menos 3 a la cuarta es igual a menos 3 elevado a la 3 más 4, que es igual a menos 3 a la 7, que es igual a menos 2187. Para la segunda propiedad, estudia el siguiente ejemplo. 3 a la sexta dividido para 3 a la cuarta, eso es igual a 3 multiplicado 6 veces, dividido para 3 multiplicado 4 veces. Simplificando, tenemos que es igual a 3 por 3, que es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 3 elevado a la 6 menos 4. Miremos otro ejemplo. 4 a la octava dividido para 4 al cubo es igual a 4 multiplicado 8 veces, dividido para 4 multiplicado 3 veces. Simplificando, nos queda que es 4 multiplicado 5 veces, es decir, 4 a la quinta, que es igual a 4 elevado a la 8 menos 3. Gracias. Gracias.